24 horas prófugo cumple un grupo de reclusos que ayer se fugó del centro de educación y trabajo de la cárcel de Valparaíso. Uno de ellos fue capturado, pero otros cuatro siguen aún siendo buscados. Catalina Leiva nos entrega los detalles a esta hora de la noche. Hola Cata, buenas noches. ¿Cómo estás Ramón? Muy buenas noches. Como tú bien lo adelantabas, tan solo uno de estos cinco reos que cumplían condena en la cárcel de Valparaíso han sido capturados. Ayer a eso de las 7, 7.30 de la tarde nos enteramos sobre esta noticia. En una primera instancia se hablaba de una fuga, pero las autoridades quisieron ir aclarando con el paso de los minutos que se trataba de un quebrantamiento de beneficio. ¿Qué quiere decir? Que ellos cumplían su condena de otra forma en un centro de educación y trabajo, pero que queda justamente dentro de la cárcel de Valparaíso. Bueno, fue en horas de la tarde que según el informe que entregó Gendarmería, que se les pilló, como se dice en buen chileno, finalmente elementos prohibidos, droga y celulares. Es por esto que de inmediato se había dado su orden de traslado, de volver, ¿no es cierto?, a cumplir su condena en los módulos y no con estos beneficios que en muchos casos de ellos no los dejaba, por ejemplo, pernoctar o les daba el beneficio de no pernoctar en la cárcel, de trabajar dentro de ella, pero tener, ¿no es cierto?, este beneficio de entrar y salir. Bueno, estaban, según el informe de Gendarmería, esposados, esperando cuál iba a ser su castigo, como por ejemplo, el traslado de inmediato a los módulos de la cárcel, cuando simplemente se fueron de la cárcel y todo indica, según el informe de la policía, que lo hicieron saltando un muro. Así de simple, saltaron un muro, al parecer esposado, según dice el informe de Gendarmería, y desde ahí, al menos de cuatro de ellos, no se sabe absolutamente nada. Solo uno fue capturado por carabineros en la provincia de San Antonio, es decir, fueron varios los kilómetros de distancia con la ciudad de Valparaíso que recorrió al menos uno de ellos. De los demás, siguen siendo buscados, pero no se sabe absolutamente nada. Las autoridades hoy han señalado de que serían reos, y lo decía el ministro subrogante de justicia, no tan peligrosos, pero por supuesto que para la sociedad, saber que hay reos que no están cumpliendo su condena, como deberían, es un riesgo y un peligro, ¿no es cierto?, para muchos que han conocido esta noticia. Tenemos declaraciones por parte de las autoridades, los invito a que pasemos a escuchar. Y al ser sorprendidos con elementos prohibidos, estos internos simplemente toman la opción de retirarse del lugar en el momento en que el personal estaba ejecutando las acciones para derivarlo nuevamente a la cárcel en sí. Las personas que van a los centros de educación y trabajo son personas que tienen bajo compromiso delictual, que han tenido un buen comportamiento, y que tienen un alto nivel de probabilidades de que esas personas se van a poder reinsertar. No son delincuentes, por así decirlo, peligrosos las personas que se escaparon. Es muy probable que podamos recapturar al resto. Bastante llamó la atención este calificativo de que no son peligrosos, pero bueno, veamos qué es lo que dicen los antecedentes, revisemos de quiénes estamos hablando, de qué se trata. Alexis Humberto Cisterna Troncoso, condenado por robo con violencia a 10 años. Carlos Andrés Arancibia Pavés, robo en lugar habitado, 3 años y un día es su condena. Francisco Javier Sarmiento Troncoso, tráfico de pequeñas cantidades y robo con violencia, 7 años y 541 días es su condena. Pablo Efraín Cuadros Rojas, robo con violencia y una condena por 7 años. Y el último sujeto, que no tenemos su fotografía, Isaac Córdoba Lagos, robo con intimidación, condenado a 13 años de presidio. Bueno, de todos ellos hemos dicho que uno solamente ha sido recapturado, se trata de Carlos Andrés Arancibia Pavés. Él fue capturado en el Tavo y se le ordenó el reingreso, además de una sanción de estar incomunicado por hasta tres meses. Catalina. Así es, vamos a seguir muy atentos, Ramón, por supuesto, a cómo se desarrolla esta noticia. Ya hemos tenido algo similar años atrás con, en ese caso, la fuga de reos igual de peligrosos con delitos similares. Y ya supimos las consecuencias en su minuto por el fallecimiento, ¿no es cierto?, de una carabinera de la región de Valparaíso. Así que vamos a estar atentos y cualquier información vamos a retomar el contacto con ustedes. Gracias, buenas noches.